Un saludo muy especial a nombre del Gran Municipal y a nombre de la Comisión de Educación Futura y Deportes. Para nosotros es un honor poder votar por la presencia y por la participación de todos ustedes a esta segunda edición Copa Vara Institucionales 2015. Recuerden ustedes que estos espacios fueron, o este espacio más bien del Coliseo, fue construido para este fin. Por eso nos llena de satisfacción el héroe y la participación de todos ustedes, tanto hombres y mujeres. Señorita Simpatía, la madrina representante de la Policía Nacional. Señorita Confraternidad, la madrina representante del Hierro. El equipo mejor uniformado para este 2015 ya no es un secreto, la banda centenaria de Girón. Estoy seguro que toda esta actividad que hoy se vive va a engrandecer más nuestras relaciones de amistad, de amabilidad. Va a engrandecer más nuestra actitud deportiva, de salud. Por eso, agradeciendo a la Comisión, agradeciendo también a todos quienes han aportado y han apoyado para este certamen, con alegría, con amabilidad, declaramos inauguradas estas nuevas jornadas deportivas municipales que lo vienen haciendo con todas vuestras instituciones. Tenemos el juramento deportivo a nombre del goleador de la Copa K-Municipal 2014, el señor Franklin Criollo. Compañeros deportistas, juráis defender los colores de vuestras camisetas con honor y dignidad. Sencillo hacéis que la patria y el deporte os prevene, caso contrario de Dios se manda.